¡Ey! Esperad un momentito que me quite esto. Bueno, ¿sabéis qué pasa? Me estoy dando una vuelta por el trabajo, estoy haciendo unos conteos en la uva y me he dado cuenta de lo preciosa que está lo que es todo el paisaje que tengo aquí, toda la sierra, lo florida que está con las flores y vengo fijándome que hay un montón de insectos que se nota ya que ha llegado la primavera y os lo quería enseñar, ¿vale? Y nada, un vídeo un poquitillo diferente. No quiero enseñaros mucho porque realmente estoy trabajando, no quiero perder mucho el tiempo como podéis entender, pero sí que quiero grabaros unas imágenes ahí para que veáis un poquitillo cómo es la naturaleza y lo caprichosa que es. Y nada, y así un poquitillo, los que no sabéis, ya sabéis que me dedico a la agricultura, que soy ingeniero agrícola, no sé si alguna vez lo he dicho. Y que, bueno, ahora mismo estoy disfrutando de, estoy andando por la finca, dando un paseo y estoy disfrutando de la primavera, de las flores, de los insectos que hay que me encantan, que es una de mis pasiones en la entomología. Y nada, os voy a enseñar un poquitillo unas imágenes de flores, de insectos, de lo que vaya viendo y espero que os guste. No sé si oís, si nos callamos un momento, a ver. ¿Oís los pájaros? Pues esto es un sonido que es una maravilla. O sea, los que vivimos en ciudades no, muchas veces no apreciamos lo que es el campo, lo que es la naturaleza, lo que es el sonido, hasta las propias moscas dan gusto irlas. Así que nada, os voy a enseñar un poquitillo de unas imágenes, un vaya paseando hoy, de lo que voy viendo y cómo en cierto modo conectamos con la naturaleza. Y que es algo precioso que muchas veces nos olvidamos de ello. Venga, os voy a enseñar un poquitillo de esta maravilla. Bueno, es impresionante la cantidad de cocinéridos que estoy viendo hoy, paseando por aquí. Ahí veis otra, aquí están las otras con la mosquilla, aquí hay otra. Y diréis, ¿cómo hay tantas? Pues bueno, mira, ahí hay otra corriendo por ahí, que no sé si la veis, se me ha escondido. Bueno, aquí tenéis otra. Bueno, son, a mí es uno de los insectos más bonitos que podéis encontrar en la naturaleza. Bueno, espero que no me censuren este vídeo. Pero aquí podéis ver dos mariquitas de siete puntas, Cocinelli de siete puntatas, que están enamoradas. Aquí lo veis, es la primavera, ¿qué os parece? Entonces, voy a dejarlas tranquilas, que sigan a lo suyo. Y nada, ¿qué os parece? ¡Gracias! 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 Listo! Muy bien! Es un video diferente, ¿no? Espero que os haya ayudado un poco a conectar con la naturaleza. Sé que es un video diferente. una cosa que no siempre podemos conectar con la naturaleza no siempre podemos escaparnos al campo no siempre podemos ir al monte pero bueno quiero que seáis conscientes de que si podéis hacerlo intentéis siempre valorar lo que tenemos hace poco ha sido el día del planeta tierra y sin duda en nuestras manos está y en nuestra forma de hacer la vida en que cuidemos nuestro entorno y que tengamos planeta tierra para mucho tiempo yo soy un afortunado porque trabajo en lo que me gusta trabajo en lo que quiero y disfruto todos los días de estos paisajes que me regalan mi trabajo y realmente respirar de fresco no sabéis lo que lo que significa y más como decía anteriormente los que vivimos en ciudades así que nada si os ha gustado el vídeo os pido que le deis un like que lo compartáis os recuerdo que todavía sigue vigente el sorteo que tengo mi canal por conseguir 500 suscriptores y quiero hacer una recomendación de un canal que personalmente me gusta mucho lo con los siglos desde hace mucho tiempo que no es otro que el de la huertina de tony ese canal nos enseña lo que la agricultura nos enseña un tipo de agricultura ecológica que es fundamental para conservar pues nuestro entorno fundamental para nuestra alimentación y os voy a dejar por aquí su canal para que vayáis y lo visitéis vale espero que os guste lo que lo que veis si no lo conocí es que yo creo que si lo conocéis porque ya es un canal bastante grande y nada que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado y voy a seguir currando que es de lo que vivo así que venga adiós amigos vamos